Hola a todos, yo soy Torro y esto es Top 3 del mes. Una sección donde os contaré cuáles son los tres títulos más deseados o esperados por mí del próximo mes, sean de la plataforma que sean. Y a mayor os comentaré algún indie que me pueda también resultar interesante de este próximo mes. No existe ningún tipo de orden en los juegos que te voy a mostrar, ¿de acuerdo? Ni siquiera de mejor a peor o algo parecido. Para nada. Simplemente son tres títulos de todos los que sabemos que van a ser lanzados el próximo mes de febrero que para mí son los más interesantes y los quiero compartir contigo. ¿Eso significa que estos tres títulos son los mejores de febrero? Para nada. Lo que significa es que tendremos que hacer análisis para sacar esa conclusión y esos análisis los veréis en este canal. Pero a priori me gusta hacer apuestas y me gusta saber lo que opinas tú también. Aquí van mis tres títulos más interesantes o esperados de febrero de 2019. Espero que te guste este top 3. Bienvenidos a OcioBeats. Un nuevo vídeo. Y comenzamos por Metro Exodus. Metro Exodus es la tercera entrega de la saga Metro, que después de Metro 2033 y Metro Last Light hace su aparición casi seis años después. Basado en las novelas de Dmitry Glukowski, se trata de un videojuego de acción en primera persona con toques de survival horror y exploración, no apto para todos los públicos, pues al menos un servidor ha pasado muchos momentos de sustos y sobresaltos con sus predecesores. Y es que los bichos que pueblan estas devastadas localizaciones son letales, también para la vista. Y con las armas que en ocasiones podemos llevar, pues la cosa no es muy prometedora. Pude probar el título en la Madrid Games Week gracias a Xbox España, y la verdad es que me encantó. Corría en una Xbox One X y se veía genial. Los encuentros con asentamientos que tuve fueron un tanto agresivos y complicados, pero el juego destila cierto aroma Fallout, pero quizás de manera distinta. La impresión fue realmente buena y la jugabilidad algo a destacar. ¿Te gusta esta saga? Metro Exodus espera su lanzamiento para el 15 de febrero de este 2019 y vendrá con soporte 4K y HDR10. Ya puedes ir preparándote porque la aventura de la aurora va a ser muy intensa. El segundo del que hablaremos será Anthem, la nueva apuesta de Electronic Arts por hacerse un hueco en los mundos masivos online de corte futurista, tratando de darle la puntada definitiva a Destiny 2. Y para asegurarse un producto consistente y suficientemente capaz, no ya de adelantar a Destiny 2, sino de afianzarse como un título de interés a nivel global, han dejado este proyecto en manos de Bioware, que precisamente, novatos no son haciendo videojuegos. En Anthem comandaremos a Labardas, una especie de trajes biónicos inteligentes y repletos de posibilidades. Para que me entiendas nos convertimos en una especie de Iron Mans, con una estética realmente agresiva y espectacular. Pero más allá de los modelos de las clases que podamos utilizar, tendremos los entornos, y sinceramente son de quitar el hipo. He probado la demo VIP con amigos de la comunidad y la opinión es unánime, el juego promete y mucho. ¿Se quedará en una promesa o estaremos asistiendo a un título de referencia en los multijugador? Anthem saldrá el 22 de febrero de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y como tenemos acceso anticipado, intentaré traerte cuanto antes un vídeo con mis impresiones o el propio análisis, para darte mi opinión y que sepas a ciencia cierta qué tal está el videojuego. Y finalizamos con Crackdown 3, la nueva entrega de la saga Crackdown que viene de la mano de Microsoft y que es uno de los títulos más fuertes que la compañía planea estrenar en este 2019. Crackdown ha sufrido varios retrasos en su lanzamiento, llegando a haber hablado incluso de su cancelación meses atrás. Afortunadamente para la comunidad de jugadores el título verá la luz y podremos meternos en la piel de un agente a saborear la destrucción. Con una estética cel shading, Crackdown 3 nos pondrá en la piel de agentes especiales con habilidades realmente impresionantes y enfundadas en trajes poderosos que les permitirán hacer cosas humanamente imposibles. Todo en un mundo abierto repleto de tiros, explosiones, saltos de vértigo y con mucha, muchísima destrucción. Y es que Crackdown es principalmente eso, reventará a pedazos todo lo que nos rodea y donde Microsoft Azure tendrá muchísimo que ver. Pero aparte de este modo vendrá con otros modos multijugados realmente divertidos. Pinta muy bien la cosa. ¿Habrá merecido la pena tanta espera? Crackdown 3 sale a la venta el 15 de febrero y lo hará para Xbox One y PC. Recuerda que puedes comprar el título de manera individual o que vendrá incluido automáticamente el mismo día de lanzamiento a todos aquellos que poseáis el Game Pass. Y quiero dejar un apartado especial como ya dije para nombrar un indie que prometa que me haya llamado la atención de la cantidad de ellos que se ofertan cada mes y que en esta ocasión quiero que sea Finbull. Finbull bebe de las leyendas nórdicas, donde en la piel de un anciano guerrero trataremos de evitar el apocalipsis vikingo. Con una estética muy llamativa, explícita en ocasiones y una banda sonora que parece que suena bastante bien, la historia que nos va a contar Finbull parece bastante potente. ¿Qué opinas al respecto? Finbull se planea presentar el 28 de febrero para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch y espero tener cuanto antes el análisis para compartirlo a vosotros porque tiene una pinta inmejorable. Si alguno de estos títulos te parecen interesantes te dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo. Comprándolos con ellos estarás ayudando muchísimo al canal y sin que a ti te cueste ni un céntimo de más. Si lo haces recuerda comentarlo y muchas gracias. Y también recuerda que en la descripción justo aquí debajo hay un montón de enlaces, alguno puede que te resulte de interés. Pásate a echar un vistazo y comprueba si esto es así. Si quieres hablar de este o de muchos otros juegos y compartir opiniones mientras conoces nuevos amigos con los que jugar, entra en nuestro Discord. Es la mejor comunidad. Este ha sido mi top 3 del mes, concretamente el de febrero y me gustaría que comentases, porque esto no se acaba aquí, que dejases tus comentarios aquí debajo acerca de cuál es tu top 3 particular. Seguro que hay un montón de títulos que quieres agregar a la lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!